¡Suscríbete al canal! Y con nosotros, la responsable del espacio Catigara, responsable de avanzarnos muchas de las principales propuestas del mundo editorial y que en esta ocasión, buenos días, Aura Tazón. Hola, ¿qué tal? Vienes con una estupenda noticia porque en el convulso mundo editorial del siglo XXI nos acercas la inauguración de una nueva editorial. Pues sí, una nueva editorial que surge aquí en Cantabria de la mano de Fernando Gomarín y toda su panda de gente muy metida en el mundo de los libros y la literatura. Se llama La Huerta Grande y fue presentado el libro que lo inaugura junto con la propia editorial el pasado jueves en el casino, en el casino del Sardinero. Y bueno, pues el primer libro que sacan es este Pájaros en los bolsillos, que es un libro de cuentos, relatos, micro relatos, prosa poética en realidad. Porque al fin y al cabo el autor es un hombre que tiene una trayectoria poética y se nota, se nota poética y espiritual y se nota en su pulso narrativo. Lo cierto es que deseamos desde aquí los mejores éxitos para esta nueva editorial, La Huerta Grande, que además en un mundo en el que tendemos a abaratar, realmente hace unas ediciones de lujo. Con unos papeles de calidad, una encuadernación estupenda, sobrecubierta, guardas, la verdad es que es uno de esos libros que da gusto tener en la mano, por el tacto, por el sonido, el sonido de estas páginas. Ya que bueno, al fin y al cabo, en la era de lo digital, una de las causas por las que la gente sigue también aferrándose al libro, es precisamente que el libro digital se lee, pero de manera meramente intelectual. Mientras que el libro en papel se lee con todos los sentidos. Y este es un libro que invita a ser leído con todos los sentidos. ¿Qué te parece si leemos un fragmento? Perfecto, así nos hacemos una idea de lo que se va a poder encontrar el lector. Venga, vamos a leer un fragmentillo. Pues, por ejemplo, yo había leído uno que me ha llamado mucho la atención. La eterna vida de Julián Cito. A Julián Cito le revelaron la vida eterna una mañana de diciembre en que se moría su abuelo. Aquel cura le separó de sus perros, le puso la mano en el hombro y le llevó al rincón de la estufa para asegurarle que la vida no tenía fin. Se acaba y empieza otra. Así de fácil, le aclaró al sorprendido crío. Y ya sabemos de la creencia e impresionabilidad de los niños. Julián Cito se pasó la agonía de su abuelo susurrándole al oído que si se moría no pasaba nada. Porque el señor de negro le había dicho que se acababa esta vida y empezaba otra. Y el abuelo miraba sin pestañear al cura administrándole el viático y luego a Julián Cito, mientras por la boca entreabierta se le iban ronquidos de vaho. Por eso cuando su madre le anunció que el abuelo había muerto, Julián Cito le dijo a su madre que no. Durante el velatorio y hasta que lo metieron en el féretro, le abría los ojos al anciano cada vez que alguien llegaba y se los cerraba. Luego sufrió lo indecible viendo unos hombres descolgar muy despacio, a lo más profundo de una fosa, la caja en la que iba su abuelo. De ahí no va a poder salir, le decía Julián Cito a su madre viendo la caja de madera perderse en la oscuridad. Ahí estará bien, le replicaba ella. Pero Julián Cito, que veía a sentir a los mayores en misa siempre que el cura le sermoneaba, no dudó de la palabra de aquel hombre Bruno como los cuervos. «La vida se acaba y empieza otra», recordaba la confesión del cura. La misma tarde del sepelio, después de marcharse todos, Julián Cito se puso a excavar la tierra aún blanda del cementerio. Una vez dio con la caja en la que habían metido al abuelo, golpeó dos veces con los nudillos en la tapa y se acuclilló dentro del agujero que había abierto a la espera. Al crepúsculo, con la primera gran nevada de diciembre, acudió la agitación a la casa de Julián Cito, aunque hasta bien entrada la noche no salieron a rastrear el campo con la nieve a la altura de las rodillas. Fue de mañana, nada más soltar los perros de Julián Cito, cuando la madre vio que trotaban como poseídos hacia el cementerio. Hay que ver eso. Ahora, una forma de escribir que además interpela al lector, no solamente es fácil, sino que además te lleva a hacerte preguntas. Evidentemente, ahí está la grandeza también del relato, del microrelato, que son géneros narrativos muy distintos al de la novela. Y en un cuento tiene que quedar condensado todo, lo que se dice y lo que no se dice. Y en ocasiones es mucho más importante lo que no se dice. Y además, la ventaja, la grandeza de los cuentos es precisamente que tengan las palabras justas. Y yo creo que en este caso podemos decir que efectivamente no le sobra ni una. Y está perfecto, es un cuento redondo, de estos que dicen mucho más de lo que está escrito y al mismo tiempo está contando una historia completa. ¿Sabemos qué línea de trabajo persigue esta nueva editorial? Básicamente, yo creo que no tuve la suerte de poder estar en la presentación, pero, bueno, conociendo además a quienes lo llevan, siempre va a ser un trabajo de calidad, con garantía de calidad, con un toque poético importante. Y libros de calidad tanto en su contenido como, como ya he dicho, en sus formas, en la edición. La Huerta Grande, que surge hoy, pero que ya tenía trabajos publicados anteriormente. Este autor tenía cosas hechas y es verdad que, a ver, estas mismas personas que están llevando la Huerta Grande, que surge ahora como editorial, que lo que han sacado ha sido un pequeño pliego que se... De intenciones. Que sí que se regaló durante la presentación. O sea, la gente que compraba este libro en el casino, pues se le regalaba también un pequeño librito que habían editado expresamente para la ocasión a las librerías. Lógicamente nos ha llegado el libro. El libro. Y, bueno, pues es gente que está muy relacionada con los círculos de Esles, en Esles de Callón, que se lleva años haciendo unos encuentros culturales de lo más interesante, que engloban muchas facetas del arte. Y, bueno, la verdad es que es una gente a la que hay que tener en cuenta porque van a dar mucho que hablar. Bueno, esto en cuanto a la Huerta Grande, pero veo que también nos traes dos ejemplares, creo que vinculados al público infantil, ¿no? Pues sí. Esta vez vamos a proponer manualidades de reciclaje. ¿Qué tal si ahora que acaban de pasar los carnavales y que tenemos ya de todo, por todas partes, nos entretenemos en reciclar desde los disfraces que ya hemos desechado hasta los tubos de los cartones del rollo de papel higiénico, las hueveras? Bueno, pues aquí nos proponen, en este libro que nos trae Algar Editorial, de Marta Ribón, nos proponen hacer juguetes, pero juguetes de reciclaje. Entonces, son, a ver, lógicamente dependiendo de la edad de los niños, de la habilidad de los niños y de los mayores, podrán hacerse con más o menos habilidad y más o menos ayuda, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, así para empezar, con una huevera o dos, tenemos un dragón estupendo. Y ya ven, huevera, un cacho de tela, un papel de colores, tijera, pegamento, pintura y cola. Materiales que hay en todas las casas. Materiales que hay en todas las casas. Es una marioneta de dragón. Luego, también se pueden hacer robots, esto con cajas de cartón, de bricks, de todo tipo. ¿Un cohete? Son cosas, es un libro de este que nos recuerda que tampoco es tan difícil hacer juguetes, echar una tarde entretenida y pasarlo bien. Sería genial para los cumpleaños, por ejemplo, para poder hacer cosas y juguetitos, para regalar algo personalizado en los cumpleaños, para divertirnos cuando nos juntamos con una serie de amigos. Bueno, aquí bichitos, hacer bichos da para, vamos, para mucho. Con los botellines de agua, los rollos de papel higiénico, papelitos, vamos, peces, de todo. Maravillas. La verdad es que no es, se ve, lo que me gusta de este libro de manualidades es que se ve que no es tan complejo como otros. Hay libros de manualidades que dices, esto lo veo muy difícil, pero estos son manualidades sencillas, con materiales muy cotidianos, que no tienes que ir a prácticamente ninguna tienda de manualidades a comprar cosas raras, vas a encontrar todo en casa y evidentemente no te va a salir como el de la foto, pero dejan mucha libertad, mucha libertad a la imaginación porque va a depender de cómo, de los materiales que tengas en casa. Sí, conforme vamos avanzando veo que al principio el juguete se hacía con cuatro instrucciones muy básicas, pero conforme nos vamos... Se va complicando, pero tampoco tanto, porque por ejemplo aquí tenemos cómo hacer un perrito o un osito de juguete y lo único que necesitamos son rollos de papel higiénico vacíos. Y tiempo y paciencia. A ver, evidentemente, pero las manualidades es lo que tiene. Hay gente que son verdaderos artistas de las manualidades y gente como yo, por ejemplo, a quien le gustan pero soy un pelín torpe y sin embargo este libro de manualidades me ha gustado porque sí son cosas que ves que podamos hacer, que podemos hacer todos sin tener una habilidad maravillosa porque esto es unir una serie de tubos, haberlos forrado y pintado y tal. Y eso se puede hacer con pegamento, con cartulina, con papelitos y con unas tijeras y no necesitamos más. Y qué manera de estar entretenido en estas tardes en las que no se puede salir de casa. Exactamente, es que a estos fines de semana a veces con lluvia es así como desesperante. Entonces, bueno, pues este libro de manualidades la verdad es que está muy bien. Juega también con el reciclaje, que quieras que no, pues es una forma... De concienciar también al niño desde pequeño. Salir un poco del consumismo. ¿Hace malo? ¿Qué hacemos? Ay, tenemos que ir a un centro comercial. No tiene por qué. No, se pueden hacer muchas cosas y si no puedes bajar a la calle porque no tienes soportales para jugar al balón, pues por lo menos puedes ponerte a hacer manualidades con los rollos de papel higiénico. Con las cosas que se han ido reciclando a lo largo de la semana. Entonces, bueno, pues este ya, por ejemplo, es más complejo, que requiere coser, pero claro... Sí, pero estamos en la última página. Exactamente. Entonces, bueno, hasta con los vasos vacíos de plástico se puede hacer. Fíjate, fíjate, estas son pocholadas sencillísimas y que van a ser muy resultanas. Bueno, pues dejamos el reciclaje a un lado y nos vamos a convertir en piratas, por lo que veo. Pues sí, esto es un libro que inaugura las aventuras de Hilary Westfield, que quiere ser pirata. Claro, el primer problema que tiene es que cuando recibe la carta de admisión en la escuela de piratas la tratan de señorito Hilary Westfield. Empezamos mal. Empezamos mal. Y ella responde, hombre, muchas gracias por admitirme, pero en realidad soy señorita, ¿eh? Y entonces le contesta la liga casi honorable de piratas, que no puede ser, que chicas no, y que además van a hablar con su padre, el almirante, que aunque es enemigo acérrimo de los piratas y los persigue, está claro que algo tiene en común la marina y los piratas y es que no, tienen mujeres. Y ella responde que ni hablar. Y entre los piratas y el padre la mandan a la escuela de buenos modales de la señorita Pym para damas delicadas, cosa que a ella no le hace demasiada gracia. Y a partir de aquí empiezan las aventuras de esta chica que dice que no, que ella quiere ser pirata. Por cierto, su mejor amiga es una gárgola, porque es que resulta que en la isla en la que viven, pues, hubo un tiempo en la que una bruja se le escaparon una serie de hechizos que hicieron, que dieron vida a muchos objetos. Entre ellos una antigua gárgola que es amiga íntima de, la tenemos aquí, que es amiga íntima de Hilary Westfield. Y que, por supuesto, la gárgola es la única criatura inanimada, pero animada, bueno, según como se mire en el mundo, que comprende y apoya a Hilary en su pretensión de ser pirata y no una señorita de buenos modales de coser y zurcir, que no. Y no nos puedes desvelar, supongo, ahora, si lo consigue o no lo consigue, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo creo que lo consigue, porque no la veo yo en una escuela de buenos modales y de esas cosas, ¿no? Entonces, va a ser que sí. Entonces, esto, aventuras para todos, niños y niñas, porque esto va a estar divertido. Bueno, pues ya han escuchado a Aura, hemos comenzado con esa nueva aventura emprendida por la Huerta Grande, hemos continuado con el tema del reciclaje y hemos finalizado con las aventuras de esta niña que quería ser pirata, pero se ponen toda serie de obstáculos delante. Veremos si finalmente lo consigue o no lo consigue. Muchas gracias, una semana más, Aura. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes que hemos llegado ya al final de este magazine, volvemos mañana para despedir la semana con más entretenimiento. Recuerden, aquí en Popular Televisión Cantabria, a partir de la una menos cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!